¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la Liga Smart Bank Review. Ya sabéis que normalmente la hacemos en directo en Twitch, donde, bueno, pues vamos comentando mogollón de movidas, igual nos tiramos un par de horas hablando allí de segunda división, pero en esta ocasión tengo que hacerlo en formato vídeo, chicos, porque no me da tiempo. Tenemos jornada entre semana, luego tenemos jornada el fin de semana, acabo de llegar de Málaga, tengo que editar aún, tengo que subiros también la reacción a jugadores, o sea, no me da tiempo a la vida, no me da tiempo a la vida porque, claro, yo también tengo que trabajar y no me da tiempo a la vida, o sea que vamos a hacer una Smart Bank Review rápida, fugaz, intensa, directa, diré mis pronósticos para la jornada entre semana y la jornada de fin de semana, ¿vale? Será doble parte la de pronósticos y, bueno, pues es lo que tengo que hacer porque si no, no me da tiempo, no me da tiempo, ¿vale? Si te molesta serie te invito a que dejes un pulgar arriba, que te suscribas, que actives las notificaciones, que me comentes abajo a quién ves más fuerte, a quién ves más débil, quién crees que va a subir del tirón, quién crees que va a bajar, cómo ves los playoff, quién crees que aún estando abajo va a acabar arriba, quién crees que estando arriba va a acabar abajo, lo que quieras, abajo en la caja de comentarios o en mi Instagram, que voy subiendo fotitos futboleras, me podéis dejar ahí comentarios de todo tipo, ¿vale? Tipo futbolero o tipo, el opi eres tremendamente sexy, ese culito, no me enteré yo que pase hambre, ¿vale? Lo que queráis. Ya sabéis que yo estoy receptivo a todo tipo de mensajes, ¿de acuerdo? Vamos a empezar muy rápido, voy a revisar la última jornada, ¿vale? La última, la de este fin de semana. Empezamos muy, muy, muy a fuego. Las Palmas 3, Albacete 2. Una victoria que a mí personalmente me sorprende por el hecho de que la gente de Las Palmas estaba muy, muy, muy desencantada con el equipo, ¿vale? El equipo como que no estaba jugando muy bien, bueno, evidentemente llegó el Sporting allí, resucitaron y ya están por delante nuestro. O sea que todo bien, todo correcto, yo que me alegro. No me esperaba, la verdad, una derrota del Albacete contra Las Palmas. Fuenlabrada 2, Rayo Vallecano 2. Un empate que lo mismo, a priori Fuenlabrada recién ascendido debería ser de los más débiles y Rayo Vallecano, que tiene muy buen equipo, pues no consiguió ganarles. O sea, es que es la hostia, es la hostia. Y nosotros vamos el domingo a Fuenlabrada. ¡Ándalas, ándalas! Huesca 1, Girón a 0. Aquí era poder a poder, cara a cara, dos rivales directos por el ascenso, no tengo ningún tipo de duda. Y bueno, pues se llevó la victoria el Huesca de Sergio Gómez. Ahí que, oye, por cierto, si queréis que haga un vídeo con Sergio Gómez, echándonos un FIFA o algo, también podéis ir a decírselo, ¿eh? Vale, vais a su última foto y se lo decís... Se la vais tirando, ¿vale? Le vais poniendo... Podéis ponerle algo en plan de que el Opi con el Guajevilla ya tiene ganas de ponerte fino. Algo así, ¿vale? Algo sutil, que él ya lo pillará. No os preocupéis que lo pillará. Alcorcón 0, Extremadura 2. Bueno, el Corcón perdió en casa con un hombre menos y Extremadura, pues oye, sigue bien, sigue fuerte. Alcorcón 0, Extremadura 2. Otro resultado que me sorprende. Cierto es que Alcorcón acabó con 10, pero bueno, Extremadura está en la zona baja y con esta victoria la verdad que intenta pues poco a poco ir saliendo de ahí. Racing 0, Numancia 0, empate sin goles. Bueno, está bien. Elche 1 con Ferradina 0, un resultado predecible. Elche en casa con Ferradina recién ascendido, ¿vale? Bastante correcto. Málaga 0, Sporting 0... Esto casi ni hablo. Tenéis el blog del partido, tenéis el blog del viaje. Vamos, merecimos perder, merecimos perder. Sacamos un punto ahí por obra y arte del Espíritu Santo, pero merecimos perder. Es lo que hay. Almería 1, Cádiz 2. Derrota en casa del Almería, que además viene esta semana al Molinón. Entre semana, por cierto. Y el Cádiz que acabó con un jugador menos. Bueno, el Cádiz va muy bien, ¿vale? El Cádiz va con una temporada muy, muy, muy seria. Van líderes. Me está gustando mucho. Hablo con Nano Mesa. Me dice que el equipo está muy, muy bien. Muy a tope, muy enchufados. Y bueno, pues ojeto Cádiz, que empieza así poco a poco a poco y cuando te das cuenta está arriba. Oviedo 2, Zaragoza 2. Aquí solamente puedo dejar una pregunta en el aire y es ¿qué coño vio el árbitro de VAR para solicitar la revisión a penalti? O sea, espectáculo puro. Yo lo vi varias veces repetido. Bueno, bueno. Es que ves que se revise eso y se declare penalti y hay jugadas tan sumamente claras que no se revisan. Es que da la risa, es que da la risa. Pero bueno, pasamos del tema y ya lo que hay. Lugo 1, Tenerife 4. Este partido también lo vi. De hecho, vi que el Lugo empató a doces. O sea, iban perdiendo 1-2. Llegaron al empate a 2. Anuló ese gol. El VAR anuló el gol y bueno, pues luego ya el Tenerife aplastando. Y Deportivo de la Coruña 1, Mirandés 1. El Depor que en casa vuelve a empatar. Yo el Depor, lo que me discorzo es que ya están pensando el derbi el año que viene contra el Celta B en segunda B. O sea que esperemos que no sea así porque sería una locura para el fútbol, pero es lo que hay. Vamos a hacer la revisión de la clasificación. Muy rápidamente, de arriba a abajo, de líder a colista. Cádiz líder, 19 puntos. Con 17, Almería segundo. Estarían los dos en puestos de ascenso directo. Con 15 puntos tenemos a Zargoza y Huesca. Luego con 14, Fuenlabrada. Y con 12, Elche y Albacete, aunque estaría dentro del playoff, Elche. Con 11 encontramos a Rayo Vallecano, Tenerife y Alcorcón. Con 10 tenemos a Ponferradina, Numancia y Girona. Con 9, Las Palmas. Con 8, mi glorioso Real Sporting de Gijón, junto con el Lugo. Con 7, Racing, Málaga, Deport y Mirandes. Con 6, Extremadura. Y con 3, Colista. Líder absoluto de la clasificación inversa, el Real Oviedo. Tres puntazos. Espectacular. Empezamos los pronósticos. Jornada número 9, Albacete, Racing de Santander. Apuesto por el local. Creo que ganará Albacete. Extremadura, Elche. Yo aquí veo un partido de empate a cara perro. Un partido de estos cerrados a lo gocho, con mucha patada, con alguna que otra roja. Empate. Numancia, Fuenlabrada. Aquí lo que me molaría sería que ganara Numancia para que así el Fuenlabrada llegase pues triste, ¿vale? Un poquitín triste. En plan de coño perdimos, ahora llega el Sporting a ver si tal y que vuelvan a perder contra el Sporting. Pero bueno, eso es lo que yo quiero. Luego lo que vaya a pasar, ya sabéis, vosotros abajo en comentarios me lo podéis decir. Rayo Vallecano al Corcón. Partidazo. Me parece un partido muy tocho y creo que aquí voy a confiar en el Rayo Vallecano en que juegan casa en Óscar Trejo y bueno, pues creo que ganarán. Cádiz, Huesca. Partidazo, partidazo, partidazo. Nanomesa contra Sergio Gómez. Tengo colegas en los dos equipos. Creo que va a ganar el Cádiz. Es que va muy bien. Los veo muy fuertes. Mirandés, Lugo. Un partido también aquí a cara perro por la zona baja. Local, Mirandés. Lugo ahí que viene de encajar cuatro bolas. Vamos a tirar una X. Ponferradina a Las Palmas. Aquí, bueno, pues Las Palmas parece que está resurgiendo poco a poco de abajo y bueno, pues voy a prolongar esa buena dinámica. Victoria de Las Palmas. Tenerife, Real Oviedo. Aquí yo creo que lo más lógico es decir que ganará el Tenerife. Obviamente queremos que gane el Tenerife. Tú quieres que gane el Tenerife. Yo quiero que gane el Tenerife. Todo Tenerife quiere que gane el Tenerife. Incluso la gente de Las Palmas quiere que gane el Tenerife este partido. ¿Sí o no? Sí. Zaragoza-Málaga. Tenemos un buen partidazo aquí también. Zaragoza que llega tercero empujando, haciendo buen fútbol contra el Málaga, que cierto es que no están en su mejor momento, sobre todo, ya sabéis, por culpa del jeque que la está liando parda. Entonces, bueno, pues vamos a confiar en la victoria de los locales. Vamos a confiar en la victoria del Zaragoza, pero porque creo que en cuanto a argumentos futbolísticos tiene más que Málaga. Sporting de Gijón-Almería. Cualquier persona en su sano juicio diría que aquí ganará Almería. Pero yo, como soy medio lerdo, voy a confiar en que ganará mi Real Sporting de Gijón. Pese a que no jugamos a nada, pese a que no hacemos absolutamente nada, casi no tiramos ni a puerta. Aún así tenemos ocasiones random al final del partido. Me la voy a jugar, voy a decir que gana el Sporting, porque es que si no lo digo yo, ¿quién lo va a decir? A ver. Y cierra la jornada Girona Deportivo de la Coruña. Girona Depor, amigo. ¿Qué digo yo del Depor? Corzo, ¿eh? ¿Qué te digo yo del Depor? ¿Qué te digo? ¿Que va a ganar el Depor en casa al Girona? No lo sé, Rick. No lo sé. Creo que ganará Girona. Jornada 10 del tirón. Vamos con ella. Tenemos al Corcón Albacete. Bueno, vamos a jugar aquí con una X, un empate. Un partido trabao, difícil, empate. Luego las palmas. Uf, uf, uf. No sé qué decirte aquí, ¿eh? Luego tal, las palmas cual... Casi que tiro otra X aquí, ¿eh? Estoy un poco dubitativo. Elche Rayo Vallecano. Mantengo la dinámica del Rayo y creo que va a ganar. Creo que gana Rayo Vallecano. Con Ferradina-Mirandés. Otro partido bastante a cara perro. Bastante complicado. Voy a jugármela a que ganan los locales. Gana con Ferradina. Tenerife-Extremadura. Pum. Vamos con Tenerife. Confiamos en Tenerife. Fue en la grada Sporting. Lógicamente, gana Sporting. Si es que no sé en qué cabeza duda de que voy a estar yo en la grada celebrando de una puta vez la primera victoria como visitante del Sporting. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Real Oviedo-Numancia. Hombre, lógicamente aquí diríais, no, porque el local, porque tiene un estadio de 30.000, porque no paren de animar, porque... Gana Numancia. Zaragoza-Cádiz. Muy a cara perro este partido, tío. Va a ser un partido... un partido seguro. Buah, no sé qué decir, bro. No sé qué decir aquí. Voy a tirar una X. Quedó bien, digo una X. No me la juego. Una X y ala. Deportivo de la Coruña, Almería. Bueno, el Deport de local, todo el mundo sabe que tiene una fiabilidad un tanto alta y... vamos a decir que gana Almería. Huesca-Málaga. Otro buen partido, otros dos equipazos, pero, sinceramente, creo que ganará Huesca. Y Racing de Santander contra Girona. Hombre, a ver, Racing en casa, apretando ahí fuerte en el Sardinero y demás, contra un Girona que tiene muy buen equipo, va, vamos a jugar una X. Vamos a dar un puntín ahí, que saque un puntín en casa al Racing contra el Girona. Y nada, gente, pues hasta aquí la Liga Smart Bank Review. Ya sabéis que estos pronósticos los digo un poco a lo loco, los digo un poco, pues, básicamente, según lo veo yo, según me suena un jugador mejor que otro, viendo un poco la clasificación, es puro azar. Vosotros abajo podéis comentar lo que queráis. También podéis decir vuestros resultados, vuestros pronósticos, y, bueno, pues luego comparamos y a ver quién es cierto más. Si vosotros o yo. Intentaré que la próxima semana hagamos la Smart Bank Review en directo, ¿vale? Pero entendedme que no tengo tiempo vital para poder sacar para todo. Para FIFA, para fútbol, para directos, para todo, ¿vale? No me da tiempo, no me da tiempo. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado. Pulgar arriba, suscríbete, sígueme en redes sociales, sobre todo en Instagram y también en Twitter, que va a haber sorteitos sanos. FIFA Ventes pueden, eh, pueden volar FIFA Ventes por ahí. Así que estad atentos, pillad sitio y, y nada, que nos vemos en Almería, o sea, contra el Almería en el Molinón y nos vemos también en Fuenlabrada. Por cierto, de sábado iré al Parque Warner del Tirón, ¿vale? O sea que, no sé por qué me ha apetecido decirlo, pero voy a ir ahí a la montaña rusa a ver si me da vuelta la cabeza un poco. Venga, genios, he sido los cracks, mastodontes, tifones, números 1, ciclones, terremotos. Nos vemos, chao. ¡Gracias!